Vivir la Palabra de Dios a través de los Salmos Septiembre, mes de la Biblia Día 18 Salmos para actuar con bondad Con este Salmo, David nos brinda una motivación para hacer el bien Sabemos que, aunque nadie es perfecto, Dios nos evaluará de acuerdo a nuestras intenciones Además, como cristianos, podemos ayudar a otros a entender que las buenas acciones tienen recompensas mayores que cualquier castigo David nos recuerda que Dios es justo y misericordioso Nos enseña que seremos juzgados según nuestras acciones Pero que la misericordia y el amor de Dios siempre están disponibles para quienes buscan cambiar sus vidas y actuar con bondad Que recordar este versículo nos ayude a crecer en amor y comprensión hacia los demás Salmos 62 ¿Cómo se derriba una cerca? Todos sus proyectos son solo engaños Su placer es mentir Con lo falso, en la boca ellos bendicen Y en su interior, maldicen Solo en Dios tendrás tu descanso Alma mía Pues de Él me viene mi esperanza Solo Él es mi roca y mi salvador Si es mi fortaleza, no he de vacilar En Dios están mi salvación y mi gloria Él es mi roca y mi fuerza En Él me abrigo Pueblo mío Confíen siempre en Él Abran su corazón delante de Él Dios es nuestro refugio El vulgo no es más que una pelusa Y el de los de arriba no se puede fiar Si en la balanza se pusieran todos Ni un soplo pasaría No vayan a contar con la violencia Ni se hagan ilusiones con la rapiña El corazón no apeguen a las riquezas Cuando se acrecientan Una vez Dios habló Dos cosas yo entendí Que de Dios es la fuerza Y tuya es, oh Señor, también la gracia Que eres tú quien retribuye a cada cual Según sus obras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!